¿Qué es FAOES? FAOES es una empresa que nace en apoyo a la agricultura ecológica. Vamos a ofrecer una serie de productos y servicios a los agricultores hasta ahora novedosos en España. Uno de ellos es la pasteurización de suelos por vapor, que consiste en desinfectar el suelo sin utilizar ningún elemento químico más que el agua, que se introduce a gran presión bajo el suelo. Y después tenemos también otro servicio novedoso que vamos a facilitarle al agricultor los medios y los conocimientos para que de manera autónoma críe sus propios insectos para combatir las plagas de su explotación. Y también tenemos otros productos, como por ejemplo las trampas de confusión sexual, que sirven para controlar también a las plagas. Y también vamos a tener nuestra propia granja de fauna auxiliar para satisfacer las necesidades de los pequeños agricultores que por su extensión de terreno no les sea rentable crearse su propia granja.